hemos venido acá a esta área de setúbal muy cerca del centro donde está me gusta llamarle como dicen los españoles polígono industrial no sé si lo digo bien si estoy hablando correctamente pero es un área aquí concentrada donde pueden encontrar muchísimas tiendas cafeterías de todo acá está sport hay tiendas de electrónica tiendas para casas decoraciones y todo esto acá casa dos soños eso es especialistas en camas en sábanas en almohadas en todo para dormir y guimaraos es guimaraes es de zapatos amigos ese ahí vende muy buenos zapatos zapatos originales de acá de portugués encima también hay un restaurante un buffet chino no recuerdo y aquí estuve delicioso amigos no recuerdo cuánto es el precio que se paga por supuesto los fines de semana es más caro pero los días entre semana ya después si subo no sé les muestro enfrente mercadona mi amado con mercadona y confort amas en mi opinión la tienda que más me gusta y la mejora que en setúbal para comprar mueblería vea y bueno mi gente entramos mi nene ahora sí me dejó ahorita lloró porque pensaba que era una tienda de juguetes y no vio juguetes vio cosas de casa y dijo pero ahora le pico la curiosidad igual ay ya vio bebés no chuchú no deja ahí el bebé ya agarró ya y lo cambiaste te gusta más este bonito verde vamos a comprar es bien amigos como pueda escuchar hay música y no quiero que youtube me mate así que les voy a hablar muy poco acá en la tienda todo lo que les quiera decir se los dejo después en un audio y les pongo otra de mis musiquitas acompáñenme acá en este paseo por esta tienda y al igual que yo tomen ideas de decoraciones para sus viviendas en este 2024 vean que ofrece esta tienda tan bonita se las recomiendo si vienen acá a la ciudad de setúbal y bueno acompáñenme muy linda esta amigos bien lo que les digo y el precio pues me parece muy económico como les mostré ahí esas son las cosas que me gustan de acá de portugal y de españa en esta tienda encontramos unos colores maravillosos tienen una combinación de colores muy bonitos acá para todos los segmentos de la casa bello este pomo amigas esta botella esta tienda que están viendo es la espacio casa así se llama si les gusta este tema de decoraciones vengan acá a esta área de setúbal espacio casa muy linda miren acá mi perdición mis mantas peluditas nada más de mirarlas y ya me da sueño amigos ha 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 Gracias por ver el video Nosotras estamos mirando, a todo lugar que vamos, estamos mirando muebles de terrazas, muebles así para exteriores, porque queremos hacer una terraza bien bonita y estamos decidiendo a ver qué estilo vamos a hacer. Miren esto qué bonito amigos, para una terraza, un jardín, bello. Y con amarillo, uno de mis colores favoritos. La queremos hacer desde cero, así que me gusta mucho cuando puedo hacer las cosas desde cero amigos, porque puedo decorar a mi gusto y puedo hacer todo lo que me dé la gana. Nosotras, mi madre y yo, como somos adictas, hemos venido simplemente a mirar. Al final no sé si vivemos algo con nosotros, porque bueno, somos de ir mucho a mirar y ver y siempre terminamos comprando amigos. Entonces, díganme ustedes si a ustedes les pasa lo mismo cuando van a tiendas de decoraciones. Para los baños, lo mejor es optar por los colores frescos y limpios. Yo les diría que los colores rosas y los colores verdes, que están muy de moda en estos días, le asentarían muy bien a vuestros baños. Hay algunas combinaciones de colores geniales para elegir, incluidos el rosa y el verde. Me encanta el look monocromático en la cocina. Es un espacio con mucha actividad, por lo que lo ideal es mantener una paleta de colores simple amigos. Una cocina decorada en blanco brillante, combinada con armarios de madera y una llamativa encimera, le da un toque muy fresco al espacio. Esa es mi opinión. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan y cuáles son los colores que a ustedes les llaman la atención para decorar su casa este 2024. Yo, por mi parte, adoro los baños y cocinas blancos. Los considero algo clásico y a la vez también es moderno. En los comedores se están usando mucho los colores oscuros tradicionales. Y bueno amigos, les aconsejo alejarse de los rojos y burdeos, ya que se han vuelto en soletos. Y en su lugar, opten por el azul marino oscuro, que agregará una sensación de dramatismo y lujo. Hemos venido a Leroy Merlín también. Me he vuelto fanática de esta tienda amigos. Desde que fui a la de España, en Torrevieja, pues ahora siempre que paso por una quiero entrar. Con tantos de nosotros trabajando desde casa, al menos parcialmente. Es esencial amigos, darle a este espacio, a este pequeño estudio o oficina, darle mucho cariño. Asimismo como se hace con el resto del espacio de la casa. Hay que convertirlo en un lugar atractivo y divertido, ya que pasamos muchísimo tiempo en este espacio. Y bueno, hay que dar toques de color a través del almacenamiento y mantener las paredes frescas y relajantes. Personalmente, me están llamando mucho la atención los colores azules, las tonalidades azules. Y también me encanta un verde salvia en una oficina en casa, para mantener las cosas ligeras y crear una sensación de calma. Yo a todo lugar que viajo, me la paso visitando este estilo de tiendas. Tiendas ferreterías y tiendas de DIY, donde vendan todo tipo de materiales para construcción. También tiendas donde venden todos los estilos de decoraciones. Y siempre estoy viendo todas las tendencias que van saliendo. También se está usando mucho el color mostaza, para lo que son los sofás y los cojines. Lo he estado viendo muchísimo acá en España y en Portugal, el color mostaza. Y me gusta muchísimo. Al igual que los colores terracota. Yo no soy muy amante del color terracota, pero bueno, es cierto que se está usando muchísimo hoy en día. ¡Suscríbete al canal! Si vienen acá a Setúbal, vengan a este espacio, donde hay muchísimas tiendas. Tienen tiendas de ropa, tienen zapaterías, tienen tiendas de electrónica y muchísimos espacios de hogar para decoraciones en casa. Además de muchísimas maquinitas, que a mi nene le encantan. Acá encima hay un buffet chino también, un restaurante de buffet. Enfrente, Mercadona. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¡Oh, guau! ¡Yay! ¡Pip, pi! ¡Pip, pi! ¡Pip, pi! ¡Pip, pi! Miren esta piscina, amigos! Divina. Me encanta. Y el precio es $399,99. Déjenme en los comentarios, amigos, ustedes, cuánto cuestan este estilo de piscina de jacuzzis en sus países. A continuación, les mostraré 10 dormitorios verdes que le inspirarán mucho para realizar un cambio en la decoración en vuestras casas. Les doy las gracias si llegaron hasta aquí. Deseo les haya gustado mucho este vídeo. Recuerden que estuvieron con Dakisi disfrutando y conociendo lo que el mundo nos ofrece. Por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Y quiero ver sus comentarios. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!